Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas estén súper, súper, súper bien. En este video les voy a traer un review sobre los labiales ultramates de Cotterpop. Yo sé que hay muchísimas, pero muchísimas reseñas hablando sobre este tipo de labial, pero quería darles mi opinión, mi opinión muy sincera. Estuve utilizando estos labiales toda la semana pasada, todo el día, para darles como una opinión saltera de lo que es la fórmula, la duración, etc. Y me tiré algunas fotos por Snapchat y algunas muchachas me preguntaron qué labial es ese y les dije y me preguntaron muchísimas cosas sobre ellos porque querían comprar de los labiales y querían saber mi opinión, así que yo dije, bueno, pues si quieren saber mi opinión es mejor hacer un video para que todas puedan beneficiarse del mismo. So, si te interesa saber qué voy a estar hablando en este videíto, espero que sigas viendo y lo disfrutes. Estuve comprando cuatro labiales de ellos, también estuve comprando una sombrita que está vacía la cajita porque la saqué de su empaque y también un iluminador. Les voy a estar hablando rápidamente de lo que es el iluminador porque es algo que no tenía de ellos. Las sombras sí he tenido, ya tengo tres sombras de ellos y me encantan muchísimo. La pigmentación de esas sombras son ridículamente brutales, son demasiado, demasiado pigmentadas. Esto es como que un sueño dentro de un pote porque son verdaderamente pigmentadas. Esta es la sombra de Catherine Light y es una sombra preciosa, un dorado súper, súper intenso. Es como si tuvieras en un tarrito, un chorrito de oro adentro porque es demasiado. Esta sombra, ya estoy loca por utilizarla en algún tutorial y es de la Super Shop Shadow de ellos y solamente cuesta 5 dólares por si no lo sabías. Así que estas sombras son preciosísimas. Y también pedí un highlight de ellos porque tienen bastante fama también. Todos los comedicos de Colourpop tienen una fama increíble porque son buenos, bonitos y baratos. Así que yo tengo blush de ellos y son muy, muy buenos los blushes. Y me decidí por el Wisp que es uno de los iluminadores más nombrados por ellos. Por todas las personas que lo han comprado y hablan maravillas de este iluminador. Así que me decidí por él. Es un iluminador bastante dorado o champán porque sí, es como... Yo lo veo dorado, pero también a la misma vez se ve champán en el sol. Es precioso este iluminador. Y los iluminadores tienen un costo de 8 dólares, por si se estaban preguntando. El tamaño es un poquito más grande que las sombras, como pueden ver ahí, son más grandes. Pero a lo que vamos en sí, a los... El que tengo en este momento es el de Beeper, el color Beeper. Así que voy a estar comenzando por ese para este entonces aprovechar que lo llevo puesto. Es un color preciosísimo, como pueden darse cuenta es un tono como nude, pero marroncito. A mí me encanta muchísimo. No es para nada el color que la modelo luce en la página de ellos. Yo lo veía en la modelo como más clarito. Este está. Deben de saber que la pigmentación de los labios influye mucho y también el color de la piel. Pero aún así, este color en la página yo lo veía como otro color. Y cuando lo recibí, pues siento que se ve diferente. Pero aún así no deja de ser bello. Es un color que me tiene enamorada. Y le voy a estar entonces pues hablando sobre el color. Este color seca completamente en mate. O sea, seco, seco, seco. Con una sola capa tienes una cobertura completa. O sea, no tienes necesidad de pasar dos capas del producto porque con una sola capa tienes una cobertura bastante bien. Me encanta mucho por eso. La consistencia es bastante, bastante, bastante líquida. Y bien fácil y manejable de utilizar y aplicar. Me encanta muchísimo por eso. No es pegajoso. No se siente pegajoso al momento en que se está secando. Tampoco se transfiere este color, beeper. Y se siente bastante cómodo en los labios. Me encanta muchísimo porque siento que no llevo nada en los labios. Se siente literal como si no llevara labial puesto. Me encanta muchísimo. Y la duración de este labial yo lo llevé puesto, todos lo llevé puesto por unas 11 horas. Para que todos pues tuvieran entonces, este, como para hacer un experimento entre todos. Me duró las 11 horas y me encantó muchísimo. El día que comí con este labial solamente comí con tenedor. Y a las 11 horas, que fue el momento en que me lo iba a quitar, solamente tenía un poquito, este, como que se había desvanecido el color. No que se había caído el labial en la parte del centro del labial, del labio adentro. Pero un poquito nada más. O sea, esto es increíblemente duradero. Y por 6 dólares no se puede pedir mucho. De verdad que me encantó muchísimo este color. Se los recomiendo. El próximo color que les voy a estar mostrando es este. Se llama Scratch. Y es un color preciosísimo. Un rosado intenso, pero no como que brillante. Es un color oscuro, un rosado oscuro. A mí en lo personal me encantó muchísimo el acabado que da este color. Lo que sí les puedo decir es que no es pegajoso cuando se está secando. Sí también es líquido, bastante líquido al momento de aplicarlo. La consistencia es súper líquida. Es cómodo de llevar en los labios. Con cómodo me refiero a que no sientes que tienes un labial puesto. A diferencia del beeper, el beeper no se transfiere. Te puedes dar un beso y no se transfiere. Este sí se transfiere. A pesar de que seca completamente mate. Lo ves que está completamente mate. Te haces así, se siente completamente mate. Como si no tuvieras nada. Pero cuando das un beso, sí se transfiere. Por igual con una capa también tienes una cobertura completa. Eso es bueno. También lo llevé puesto por 11 horas y me duró las 11 horas. Ahora con este labial quise retocarlo a las 4 horas de haberme los puestos. Solamente, no porque se haya caído el labial, lo tenía completamente intacto. Era solamente para saber si se hacían bolitas cuando uno retoca encima de una capa ya vieja de labial. No se hacen bolitas. Así que eso es muy bueno. Y me encantó muchísimo por eso. Porque yo no me gusta estar que si salgo y como y se me cayó un poquito de labial, quitarmelo completamente. A mí no me gusta esa cuestión. Así que yo lo que hago es que me pongo una capa sobre la capa que ya he tenido anteriormente. Y no se hacen bolitas. Así que eso me gusta muchísimo. El próximo color es uno de mis colores favoritos. Y es el color que realmente quería comprar. Y es este, el Stay Ray. Es bello. Esto es un color así como marrón, rosado o rosado marrón. Las dos cosas en uno es un color bellísimo. Me encanta demasiado. Este fue el color que me puse y me tiré una foto por Snapchat y me preguntaron muchísimo que la había llevado a puesto. Y de verdad que es bello. Jamás es el color que luce la modelo en la foto. En la foto se ve un rosado bastante rosado. O sea, rosa viejo clarito. Es bastante oscuro. Bastante oscuro. Ahora, esto es que todos tienen consistencia diferente. Este se siente un poco pegajoso en los labios. Les voy a estar enseñando una imagen de qué es lo que yo me estoy refiriendo. Pero no es una cosa que moleste. No es algo que tú digas, no me puedo poner ese labiar. Porque no es algo que moleste. Es algo tan mínimo, pero sí sientes lab... ¿Qué estoy hablando? Sientes como que algo es sticky, pero bien leve. Pero sí está lo pegajoso. Pero a mí no me molesta. Con estos labiales, los labios no se ven resecos. O sea, con los dos anteriores que les mencioné y con este, no se ven resecos. Ni se sienten resecos. Que es algo que me gusta. Porque a mí no me gusta reírme y sentir que los labios tengo una pelota de cemento. Te puedes reír, no se cuartean, no se hacen bolitas, no se caen en pedazos. Y es algo que me encanta muchísimo de esta fórmula de labiales. Sí se transfiere este labial. No es como el beeper. El beeper no se transfiere para nada. Pero sí el scrunchie se transfiere. Y este también. Por último, les voy a estar hablando sobre este color que es bello. Es el lax. Es un color tan hermoso. Es como que tipo vampira. Porque es un rojo tan y tan intenso que a la misma vez se puede ver hasta marrón. A mí me encanta. Estoy obsesionada con los labiales así oscuros. Este labial, a diferencia de los otros, también seca mate. Pero este seca seco, 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 seco. Yo sentía mis labios bastante secos. Con aquellos los sentía cómodos y sentía que no tenía labial puesto. Pero con este sí siento que tengo labial puesto y que mis labios se sienten resecos. No secos, resecos. No se transfiere que eso es algo bueno. Te puedes reír y no se va a cuartear el labial. Pero sí sientes que los labios están resecos. Es una sensación rara. Pero tampoco es malo de llevar. Son fáciles de sacar con cualquier aceite que tengas. Aceite de coco, aceite de oliva. Te pones un poquito aceite de bebé. Y lo quitas bien fácilmente. Comí con él. Comí un sándwich en Subway. Y el labial se cayó completamente. Solamente se quedó el borde del labial como si me hubiera puesto un delineador. Pero se cayó. O sea, me lo comí con ti sándwich. Se cayó completamente el labial. Así que a prueba de sándwiches, hamburgers, hot dogs o algo así. No son a prueba de eso. Así que de los cuatro les puedo decir que este es el menos que me gusta en cuestión de que los labios se sienten muy resecos. Pero no es algo que dejaría de ponérmelo. Me lo voy a poner porque es un color precioso. Queda hermoso. Si ustedes tienen de estos labiales, comentenme en la parte de abajo qué colores tienen. Si tienen estos. Si sienten lo mismo que yo les acabo de explicar. Porque quiero comprar más colores. Me gusta la fórmula. Me encantaron muchísimo. Y tenía peores expectativas de ellos porque había escuchado reviews sobre que unos no se secan. Que otros se sienten incómodos en los labios. Y que otras personas dicen que son lo mejor de lo mejor. Pero ahí es que está la cuestión. Hay que escuchar diferentes opiniones. Y pues, si uno quiere probar, pues probar. A mí me encantaron. Yo sí voy a comprar más colores y los recomiendo. Bueno, mis amores. Hasta aquí llegó el videito de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta reseña que les hice sobre estos labiales. Sígueme en alguna de mis redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat. Siempre les dejo los enlaces en la parte de abajo. Suscríbete al canal para ver más videos todas, todas las semanas. Y se hará hasta la próxima. Bye.